Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Josema. Antes de pasar al vídeo os voy a recomendar a nuestro nuevo sponsor de monedas fifacoinsale.com, las monedas más baratas y la entrega más rápida. Con nuestro código FGHD tendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Os dejo el enlace de la página de descripción. Vamos a pasar ahora sí que sí al vídeo. Bien chicos, ¿en qué consiste este vídeo? Pues se trata básicamente de hacer predicciones sobre traspasos de jugadores que se puedan producir en este mercado de invierno. Con el motivo de que EA Sport en enero saca actualizaciones en el modo Ultimate Team, de manera que saca nuevas cartas con los jugadores y los nuevos equipos por los que han fichado. Así que saldrían los mismos jugadores pero con el escudito del nuevo equipo al que pertenece. Así que creo que puede ser un vídeo bastante interesante el tema de hacer predicciones sobre fichajes que se puedan realizar en este mercado. Bueno, espero que os guste y vamos allá. Bien chicos, vamos ya con la primera predicción de los traspasos de invierno. Primer posible fichaje. Estamos hablando de Fernando Torres. Existe una probabilidad muy alta de que se vaya al Liverpool. Y también existe la probabilidad, aunque creo que en menor medida, de que se vaya al Atlético de Madrid. Bueno, os cuento un poco la situación. Por lo visto, el Liverpool no está muy contento con el rendimiento de Balotelli. De hecho, el entrenador no lo está poniendo en los últimos partidos. No está jugando muchos minutos. Esperaban mucho de Balotelli, pero incluso el propio club había anunciado cuando le fichó que era una apuesta muy arriesgada a ficharle y que no sabían cómo le iba a salir. Y bueno, ya sabemos cómo es Balotelli. Por lo visto, no está teniendo el rendimiento esperado. Y encima, Sturridge se ha lesionado. Así que el Liverpool está muy interesado en fichar a Fernando Torres para reforzar su ataque. Y recordamos que Torres está cedido en el Milan y es procedente del Chelsea. Por dos años dura la cesión. Entonces, por eso, de ahí el interés. También está interesado el Atlético de Madrid, ya que necesitaría reforzar un poco el ataque. Y también para dar descanso a Manzuki o por si el propio Manzuki o Raúl Jiménez se lesionan. Así que bueno, yo creo que está más cerca del Liverpool. Por eso he puesto la carta con el escudo del Liverpool. Y bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo en el mercado. Vamos ya con la siguiente predicción. Bueno chicos, el siguiente protagonista en las predicciones de traspasos de invierno tenemos a Martín Montoya, lateral del Barcelona. Y ya sabemos qué pasa con este jugador. No está teniendo minutos, no está jugando partidos con el equipo. Y el entrenador Luis Enrique no está contando con él, no cuenta con él. E incluso el jugador le mandó un comunicado al equipo, al club, al Barcelona, diciendo que se quería marchar a otro equipo y que le dejaran irse para tener minutos y poder jugar. Cosa muy lógica y coherente. Yo también haría lo mismo. Y bueno, pues el interesado en ficharle es la Juventus. Que por lo visto los directivos van a ir a Barcelona a hablar con su bizarreta para negociar el fichaje. Y bueno, esperemos que Montoya pueda salir del Barcelona para así poder disputar minutos y jugar al fútbol, que es supongo lo que más le gusta. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente jugador o a la siguiente predicción. En esta siguiente predicción situamos a Mario Balotelli en el Inter de Milán. Ya que como hemos mencionado anteriormente, no está teniendo una muy buena campaña con el Liverpool. Le costó al equipo inglés unos 20 millones de euros. El jugador procedía del Milan. Y no ha tenido el rendimiento que se esperaba. Y el Inter está bastante interesado en su fichaje. Recordamos que ahora el Inter tiene como entrenador a Mancini. Y Mancini pues coincidió con Balotelli en el Manchester City. Así que puede que sea el entrenador perfecto que ya le conoce y sabe cómo tratar con él. Y le pueda volver a sacar el rendimiento que tiene Balotelli. Yo creo que Balotelli es una máquina. Lo que pasa es que se le va un poco la cabeza. Pero bueno, también está interesado el PSG. Pero la verdad es que no le veo yo en el PSG con Ibra, Cavani y Lavezzi por ahí. Y encima Pastore también anda por ahí. No sé yo si va a tener sitio ahí para jugar. Yo creo que el sitio más idóneo donde le situaría yo en este mercado de invierno es en el Inter de Milán. Y bueno, a ver qué acaba pasando. Vamos al siguiente jugador. El siguiente jugador es Cerci que pertenece al Atlético de Madrid. Y el interesado en ficharle en este mercado de invierno sería el Inter de Milán. Pero únicamente en calidad de cedido ya que si lo de Balotelli se acaba realizando no tendría el Inter suficiente dinero, no tendría suficiente presupuesto para fichar a ambos. Por eso pretenden la cesión de Cerci. Y al club colchonero le costó unos 14 millones de euros este jugador. Y estarían dispuestos a venderlo por 10 millones aunque sea. No sé qué pasa exactamente pero el jugador no está teniendo minutos en el equipo. Simeone no le pone. E incluso el jugador se quejó de que no jugaba y de que le gustaría tener más minutos. Así que bueno, es una buena ocasión para cederle en este mercado de invierno. Que el Inter pueda contar con sus servicios. Y si el Atlético de Madrid no cuenta con él pues es buena opción para por lo menos cederlo. Y ya en el mercado de verano pues venderlo definitivamente. Así que todo apunta a que este mercado de invierno Cerci será jugador del Inter. Pero bueno, ya veremos que acaba sucediendo. Vamos ya a pasar a la última predicción chicos. La última predicción de los traspasos de invierno. Tenemos a Paul Pogba, jugador de la Juventus. Y el interesado en ficharle sería el Manchester City. Quizás el único inconveniente es que el jugador ha renovado recientemente con el equipo. Su contrato asciende a unos 4 millones y medio de euros por temporada. Y la cláusula de rescisión creo que ha ascendido a unos 50 millones de euros. Así que quizás es algo complicado. Pero conociendo al Manchester City del dinero que disponen. Quizás eso no sea un problema. Así que bueno, yo os lo anuncio de todas maneras. Es una predicción. No todas tienen por qué ser ciertas. Yo creo que en todas las posibles predicciones que os he puesto. Los fichajes son muy probables de que acaben sucediendo. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si recibe muchos likes, mucho apoyo este vídeo. Pues intentaré traeros muchos más de este estilo. Con más predicciones de jugadores. Que creo que es algo muy interesante. También que podemos hablar todos. Poder interactuar y demás. De que me deis vuestras opiniones sobre lo que pensáis. Sobre qué posibles fichas pueden haber en este mercado. Y nada. Como digo. Si el vídeo tiene muchos likes, mucho apoyo. Pues lo traeré el siguiente cuanto antes. Y nada más. Seguidnos en nuestras redes sociales. Suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Si queréis más FIFA. Y todo ese tema. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Compartidlo. Que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo con el canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O sea. O sea. O sea. O sea.